Voy pasando los días, mirándome hacia la orilla, buscándola en el aritón de azul Pensando en qué pasaría, si estuviera toda la vida, jugando y perdiendo la ocasión ¿Cómo sé que no me voy a equivocar? ¿Cómo sé que si la cojo no me va a revocar? No me va a revolcar Empezando por estar en el sitio ideal, a la justa y sin miedo a fallar Si no me da tan polla y pierdo la hora perfecta, habré perdido mi oportunidad ¿Cómo sé que no me voy a equivocar? ¿Cómo sé que si la cojo no me va a destrozar? Buscando la hora perfecta, buscando el momento ideal Para ver si esta vez, la nieve, nunca hay ni poder llegar hasta el final de ti ¿Cómo sé que no me voy a equivocar? ¿Cómo sé que si la cojo no me va a equivocar? ¿Cómo sé que si la cojo no me va a revocar? Buscando la hora perfecta, buscando el momento ideal Para ver si esta vez no me dejó caer y poder llegar hasta el final de ti Y poder llegar hasta el final de ti Y poder llegar hasta el final de ti